En estas dos semanas que estuvimos de vacaciones, de Navidad y Año Nuevo, el mundo no se tomó vacaciones, ha seguido moviéndose. Y nos encontramos con que el señor guiado no guía más. No guía, bueno, nunca fue, él no guiaba. Bueno, pero ahora ya no. Ya ni eso, pues. Entonces, ya. Ya ni lo guían a él. Bueno. Quiero que nos expliques porque esto no es nuevo para los que te escuchan cada domingo. Esto lo venías anticipando. Me gustaría que te tomes el tiempo que necesites para explicarnos toda esta historia. Gracias, y yo creo que es prudente, ¿no? Yo creo que es prudente explicar la historia y si hay algo que considero importante, es poder explicarle a la gente que nos escucha por qué yo pude ser tan taxativo. Porque yo expliqué desde el principio que esto era un juego de un giro de 360 grados, porque simplemente no iba a servir para nada, porque se iban a robar hasta la ayuda humanitaria, porque venía a reinstitucionalizar la tiranía y a generar la aceptación internacional de la particular forma de gobernar el chavismo. Todos esos ítems fueron cubiertos, pero ¿por qué podíamos decirlo con toda seguridad? ¿Por qué podíamos explicarlo con total tranquilidad? Muy sencillo, porque se conoce qué es la política y se conoce qué es la realidad venezolana. Entonces, que eso es un punto que es muy importante para poder sacar ese espacio donde uno monta un escenario y el escenario simplemente da el resultado que fue planteado. La realidad marca que el escenario era el correcto. Desde el proceso electoral, porque esto hay que buscarle siempre la base al proceso electoral de las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2015, antes de ese proceso electoral, yo explicaba que lo peor que le podía pasar al país era que esa Asamblea Nacional obtuviese mayoría. Y explicaba por qué la gente se lo iba a creer. La gente se iba a creer que existía algún tipo de posibilidad electoral para salir de esta desgracia y que iba a ser eso 2018, 2019 y hasta el 2100. ¿Por qué? Porque la gente iba a creer que ese triunfo electoral daba algún tipo de esperanza. Por supuesto, el gobierno es increíblemente hábil y permitió ese triunfo con esa mayoría. Esa mayoría, por supuesto, no iba a tener utilidad real para la solución del problema venezolano. El gobierno tenía cada una de sus estructuras para poder limitar, si hubiese algún tipo de posibilidad real por parte de esa mayoría, algún tipo de acción que fuese contraria a la estructura del chavismo, poderla limitar. En realidad no hacía falta porque el principio a entender en esta realidad es que toda la estructura, toda la estructura que ha impulsado a la gente a vestir de democracia, esta desgracia, voto a voto durante todos estos años, cuando hablamos de toda la estructura, no decimos solo la estructura política, es la comunicacional, la académica sobre todo, ha impulsado esta desgracia. Explicábamos que si usted votaba en tiranía, estaba fortaleciendo el sistema de la tiranía. La gente fue a votar de nuevo con el mismo CNE que ha sido el protagonista de todo y cada uno de los fraudeantes. Para más explicábamos que usted iba a votar por los camaradas del régimen, lo que han hecho posible todo este proceso, toda esta vestimenta democrática de esta desgracia. Venezuela ha sido entregada al imperio del absurdo comunista, voto a voto y de manera democrática. Entonces, todo eso lo explicábamos previo a las elecciones de esa asamblea del año 2015. Al llegar a esta asamblea al poder, inmediatamente la gente empieza a percibir que todo fue un desastre, porque no había nada. Esta asamblea no representaba absolutamente nada. Y empezaron a decir, la MUT no me representa. Entendemos la MUT, la mesa de unidad democrática, que es la estructura que agrupa a todos los partidos de oposición. Y explicábamos en aquel entonces, ojalá que esto funcione como un despertar, que traiga que la gente entienda esto. Y explicábamos la importancia de no personalizar, que todo fuese englobado en esa idea. Todo esto es socialismo. El gobierno es comunista y nuestra oposición socialista es funcional, es simplemente colaboración. Todo eso fue explicado de una manera clara porque los antecedentes eran evidentes y no iba a poder suceder ninguna otra cosa. Por supuesto, esa asamblea nacional fue perdiendo peso, 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 y buscaron distintos inventos para poder cohesionar a la gente en un festival de mentiras hacia esa asamblea nacional de nuevo. Entre ese festival de mentiras vino aquel chiste del Tribunal Supremo Legítimo, todo ya está por ahí diciendo disparate, vino algo con lo que calmaron las protestas del 2017, que metieron a la gente de nuevo en su casa con un supuesto plebiscito y lo pusieron a firmar un bojote de papelito y una ridiculez increíble, desgastando al país, desgastando al país frente a la comunidad internacional. Entonces, con eso mataron las protestas que estaban haciendo en ese momento. Después hicieron otro compartir, otra tontería más. En el 2018, una nueva consulta X. Pero ya el 2018 estaba muerta esa asamblea nacional ante cualquier persona con un mínimo de sentido común. Muerta en el aprecio, en lo que debe ser el respaldo ciudadano a una institución que nace por elección popular y una institución, en el caso particular donde se encuentra Venezuela, en una supuesta confrontación política entre oposición y gobierno, a esa institución se le había dado un cuerpo a través del voto y esa institución se había baipaseado su propia autoridad. ¿Por qué se la baipasean? Porque saben que no tienen autoridad. Porque saben que todo eso es un chiste. Porque saben que la elección en sí es un fraude. Recordamos para los que cuando uno señala por qué la elección donde supuestamente triunfó la autoridad es un fraude. Es muy fácil. Entonces, todos los presidentes de la asamblea nacional, todos de oposición, debían diciendo que esa asamblea nacional había llegado con la legitimidad de más de 14 millones y pico de votos. Si la oposición sacó 7 millones y pico de votos, significa que el chavismo sacó 7 millones de votos. Entonces, cada vez nosotros tenemos muy claro cuál es la realidad electoral cuando existe extensión, cuando son las elecciones donde nada más participa el partido de gobierno. No superan los 2 millones. Pero el trabajo constante de la oposición ha sido darle cuerpo y legitimidad político-electoral al gobierno. Entonces, de una vez ellos califican al decir que esa asamblea estaba con 14 millones de votos, porque es imposible con ese ritmo, con esa falsedad tan gigantesca. De una vez le dan un cuerpo político-electoral, un músculo electoral del chavismo que no tiene. Entonces, ese fraude electoral iba a garantizar el proceso posterior. Pasámoslo al 2018. En el 2018 volvemos. Esa asamblea estaba técnicamente muerta. Y, lamentablemente, en mi país, los degeneradores de opinión, exdiputados, toda la casta comunicacional, le exigía a esa asamblea nacional algún tipo de respuesta. Lo cual era increíblemente irresponsable volver a entregarle a los camaradas del gobierno la antorcha para que guiara el camino. Se abría el espacio de acuerdo al hecho de que las elecciones del 2018, donde se ocurre el fraude, donde Nicolás Maduro se reelige sin la participación formal de la estructura opositora, sacando un poco más de los 7 millones y pico de votos, que la misma oposición reconoció en la anterior, pero en esta dice, hay fraude. Entonces, como hubo un fraude, se queda claro que al terminar el periodo de gobierno, el primer periodo de gobierno de Nicolás Maduro, el cual lo legitima siendo ilegal de nacimiento, porque, de acuerdo a la Constitución, perdonen, de acuerdo al librito ridículo, en la primera campaña de Nicolás Maduro, él no podía ser candidato, porque venía a ser vicepresidente. Y después, librito ridículo, el vicepresidente no puede ser candidato. Pero eso lo validó el TSJ y toda la oposición y el candidato a aquel entonces, Caprín, le dijo que le pareció bien muy bien que Maduro fuera candidato. Bueno, entonces, después de legitimar el periodo de Maduro de ese entonces y esperar hasta el día en que tenía que incorporarse el nuevo gobierno, y declarar que el nuevo gobierno no existe, porque aquella elección fue un fraude, volvemos al librito ridículo y hay un artículo claro donde dice, si el presidente no está, el presidente de la Asamblea Nacional pasa a llevar al país a un proceso electoral para la elección del nuevo presidente de la República en un periodo de 30 días. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Usted puede agarrar el librito ridículo, ponerlo de canto, sacudirlo, hacer lo que usted quiera con esa cosa y jamás va a encontrar nada que justifique la payasada que hemos vivido durante casi cuatro años. Nada. Lo increíble es que todo nuestro mundo jurídico ha salido a aplaudir semejante barrabasado. Exacto. Y siguen generando tesis legolayer llenas de legolayerismo insensato, validando tamaño de estupideces gigantescas. Bueno, esa nueva Asamblea Nacional, que es otro punto para poder entender cómo funciona la política venezolana, es casi que un sorteo dentro del sorteo que lo llevó a ellos al ejercicio de la presidencia, lo que llevó a la musla, ejercicio de la dirección de la Asamblea Nacional. En la tercera mayoría, ellos deciden que cada uno de los partidos, de acuerdo a la votación que sacaron, van uno detrás del otro en la presidencia de la Asamblea Nacional. Un año, el primero, entra Javier Ramos Aluc, en el segundo año entra Julio Borges, y en el tercer año entra un nuevo tiempo, el partido de Manuel Rosales, y ponen a Omar Barbosa como presidente de la Asamblea Nacional. Pero para el cuarto año le tocaba Voluntad Popular. Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Leopoldo López, en ese momento estaba preso en su casa, algo de eso. Y sus candidatos principales para ocupar el cargo de la presidencia de la Asamblea, Luis Floridón, un personaje absolutamente impresentable, que en esos días tuvo que sacarlo del partido porque le daba vergüenza. Y el otro era Freddy Guevara, que estaba metido en la Embajada de Chile, que pasó ahí metido en la Embajada de Chile en cualquier cantidad de tiempo, y de repente sale de la Embajada de Chile y fíjate, está tanto tiro por la calle sin ningún tipo de problema. Bueno, pero en aquel momento estaba ahí. Y Voluntad Popular no le quedó más nada que sacar al IA. Bueno, tú sabes que esto también vuelve para poder explicar sobre cómo funciona el venezolano y lo increíblemente irresponsable que es en cuanto al respaldo político. Mi país de irresponsable, cuando va a votar, vota por personajes de oposición de la talla de Gerardo Mojano, Julio Borges, del Sassón López, todos los que insultan todos los días. ¿Por qué? Porque saben que son porquerías. El país está muy consciente de eso, pero por eso van y votan cada vez que tienen que votar por la oposición. En ningún momento votaron por Juan Guaidó. Eso no existía. No. Entonces era un relleno de una lista. Poco más abajo que un relleno, ahí estaba Guaidó. Entonces, debido a los problemas propios de Voluntad Popular, no tenían con qué rellenar el hueco y sacaron ese y lo pusieron allí al guiado. ¿Por qué? Porque no había más nada que poner. Como dato interesante, también para que la gente pueda terminar de comprender el tamaño de barra basada, en el momento de las elecciones, esas que hacen esa asamblea nacional, creo que las diferencias son dos mil y pico de votos. Si Voluntad Popular hubiese sacado esos dos mil y pico de votos más que en un nuevo tiempo, el que le hubiese tocado ser presidente encargado, hubiese sido Omar Barbosa. Para la gente de afuera no tendrán idea de quién es Omar Barbosa para el venezolano promedio que no se mete en política, no tendrán mucha idea. Pero nada más, busquen, busquen quién es el personaje. Y lamentablemente, mi país de responsables iba a hacer exactamente lo mismo que hizo con el guiado. Enseguida le iban a buscar comparativas con Bolívar. Nada más. Por mi libertador. Y enseguida le iban a colocar que con su nombre salía yo no sé qué cosa y una fecha y la astrología mandaba que este era el hombre. Y mi país lo iba a aplaudir. Igualito como que lo hubieran aliado, igualito como hubiesen aplaudido a cualquier otra pendejada que hubiesen puesto allí. Es muy importante que se entienda. Yo explicaba en ese mismo momento, no importa que pusieran, pueden haber puesto un poste, igualito la gente iba a salir. En esos, al poco tiempo, The New Yorker sacó un artículo donde ellos mismos confiesan que un encargado de marketing de voluntad popular dice de manera clara es que si hubiésemos puesto un perro hubiese funcionado igualito. ¡Wow! Eso es tan sencillo como eso. Esa es la realidad. Y lamentablemente mi país no quiere pensar en país, no quiere pensar en política, no quiere terminar de entender por qué llegamos. Bueno, sube el guiado a la Asamblea Nacional, todavía está en el entendimiento del articulado este de qué vamos a hacer cuando haya que juramentar a Maduro y no se pueda juramentar por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a descorretar que hay vacío de poder. Por supuesto, venía lo que debería de ser un gran choque de trenes. Lo que pasa es que de aquel lado hay un tren y de este lado lo que hay es un chiste. Sí. Entonces, en ese mismo momento se explicaba que ya Maduro venía de haber presentado su memoria en cuenta del gobierno anterior en un par de ocasiones frente al Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional que es lo que marca el jurito jurídico. Semejante violación de la Constitución ya se la habían pasado también por debajo de la mesa porque no lo tenían mayor importancia. Ahí lo que estaba haciendo tanto Nicolás Maduro como el Tribunal Supremo de Justicia era validando la estructura del Tribunal Supremo de Justicia como un hecho de un poder que tenía la legitimidad de la voluntad de la Asamblea Nacional para poder validar cualquier acto protocolar del poder ejecutivo. Por supuesto, Nicolás Maduro fue y se juramentó en la Asamblea Nacional. Se juramentó como presidente se fue a juramentar en el Tribunal Supremo de Justicia como presidente. Todo esto seguía siendo un real desastre. Tenemos que irnos de nuevo al 2015. En el 2015 Nicolás Maduro va y presenta su primera memoria en cuenta de ese momento ante la Asamblea Nacional en ese momento donde estaba ya claro de que supuestamente iba a ser desconocido Nicolás Maduro que el presidente de la Asamblea Nacional para ese entonces Henry Ramos Alú dice veintitantas veces refiriéndose a Nicolás Maduro como el señor presidente de la República. Y aún ahí mi país todavía seguía aplaudiendo a Román. Estaban encantados con el hombre que en el mismo discurso confiesa que él llamaba a Chávez y le decían cuando venía un golpe de Estado. Y señalaba quienes estaban confiando. Mi país seguía aplaudiendo. Esto es muy importante porque el país tiene que hacerse un mea culpa porque esta desgracia que estamos viviendo la representatividad que tienen estos hombres hoy es por el voto por ese mojar el dedito por los camaradas de la oposición y por no querer entender la realidad. Han sido tontos útiles una y otra vez. Seguimos en este momento ya estamos de nuevo en el 2019 y el guiado llega con una asamblea con una directiva de la nueva asamblea nacional a dar los pasos que indica el librito ridículo a declararse él como presidente encargado. Entonces en ese momento yo explicaba que no seguramente lo peor que le puede apadecer al país es que seguramente no debe suceder. Mientras mi país responsable gritaba que seguramente que seguramente y era la necesidad de un acto protocolar y todo lo demás. De acuerdo al librito ridículo de Yuris que el presidente de la asamblea nacional era el nuevo presidente encargado. Eso no necesitaba mayor acto que se necesita el acto protocolar igualito lo fueron bypaseando lo llevaron más adelante en el cuento supuestamente el vacío de poderse este día. No le busquen explicaciones legales o jurídicas a todas las payasadas que hemos vivido porque simplemente es eso es burlarse burlarse de la manera más asquerosa y mágica. Bueno el guiado seguramente y lamentablemente viene una decisión que en el fondo es de agradecer muchísimo pero va con esa decisión va de la mano de reconocer a un acto tan ridículo como el guiado. Los Estados Unidos encabezando una coalición de más de 60 países deciden desconocer al chavismo como gobierno. Desconocen a Maduro desconoce esa elección y reconocen al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado como presidente interino y en ese mismo momento esa payasada coge cuenta ¿por qué estos países hacen eso? Eso es un punto que es muy importante ¿por qué lo hacen? No solo porque era increíblemente necesario ponerle fin al chavismo como gobierno y uno de los pasos correctos lógicos es que si existe una vía democrática sacándole aunque sea poniendo de canto la constitución existe algún tipo de camino para poderlo lograr tiene que contar con el apoyo de una comunidad internacional que entiende que el chavismo está instalando una tiranía y lamentablemente creyeron que esa oposición venezolana igual que muchos venezolanos creen de verdad es oposición y como dato importante nunca pensaron que los políticos venezolanos podían arrastrarse a tal y es allí porque uno puede ser tan claro y tan sativo en ese momento que uno explicó por qué esto iba a suceder porque uno sabe que si se van a arrastrar uno sabe que más abajo de la podredumbre más asquerosa todavía van a estar felices ¿por qué? aquí está la realidad la principal reserva del planeta petrolera del planeta come de la basura por supuesto que lo hizo el chavismo pero lo hizo de manera democrática gracias a esa oposición que ha hecho que la gente voto a voto entregara al país si eso es lo que no se ha querido entender la gente siempre quiere personalizar marcar el problema solo en el dinero no entiendan todo es una sola cosa hay un hilo hay un problema ideológico todos son socialistas ninguno ama a la nación ninguno quiere valorar a su país ninguno tiene ni siquiera amor propio lo que son unos vulgares ratas que medran en nuestra sociedad desde siempre entonces ese es el grandísimo problema que tiene Venezuela y por eso era tan fácil explicar desde ese momento que esas ratas se iban a arrastrar hasta la cosa más asquerosa por supuesto que para cualquier político en el mundo dirían es imposible que sean tan bajos es imposible que vayan a hacer una cosa tan asquerosa no puede ser que esto sea una estafa pues sí, sí era estaba de anteojito para cualquiera que entendiera política y entendiera la realidad venezolana este proceso esta gran estafa constitucional que vivió Venezuela todavía continúa que es lo peor de Chile estamos hablando de una sensación de un hecho del 2019 vamos a volver allá antes de ir a la parte de la continuidad de esta semana que ha sido el colmo de los límites en ese mismo momento ellos basan generan un estatuto del interinato no había ninguna razón volvemos y ahorita lo único que dice usted va a gobernar en 30 días para que llegue al país a elecciones más nada pero esto genera un estatuto del interinato y vienen con un proyecto de admitir ellos en su momento debido a que como analizan lo ideológico no entienden lo que es el proyecto del foro de Sopablo no tienen idea de lo que es el poder no tienen idea de lo que es el proceso neocomunista fundamentalista en el que estamos metidos no tienen la más mínima idea el odio que tiene un proceso revolucionario hacia sus propias tierras no tienen no negaban el daño increíble que le había hecho Chávez al país creen que simplemente con una oferta de impunidad que ellos le pusieron el título elegante de amnistía iban a conseguir que de alguna manera le quitaran el piso al proceso revolucionario sin entender que ellos son los dueños del PAN dueños entonces por más que tú le ofrezcas impunidad eso va en contra de lo que son los deseos y designios del proceso revolucionario va totalmente en contra de la idea del foro de Sao Paulo pero igual hicieron que la gente aceptara la impunidad que la gente dijera si vale dale impunidad vamos a intentar salir de ellos y dale y dale impunidad y con eso rebajaron la moral de todos los países hicieron que el país de un nuevo bajara la cabeza se humillara y aceptara que la barbarie tenía razón y que la barbarie debía ser perdonada y que la barbarie debía ser aplaudida y contar con toda la impunidad para volver a ser gobierno si querían electoralmente eso lo hizo la oposición eso lo hizo la oposición gracias al voto entonces encontramos aquel chiste del concierto de Cúcuta explicábamos que la ayuda humanitaria no iba a entrar explicábamos que la ayuda humanitaria se la iban a robar explicábamos en aquel mismo momento también que los activos de Venezuela jamás deberían de ser manejados por ese gobierno paralelo que los activos de Venezuela tendrían que ser manejados por juntas directivas que estas deberían ser tuteladas por entes auditores internacionales que las eventuales ganancias de estos activos tendrían que ser reinyectadas en dichas empresas y que en ningún momento esas empresas podían volver a mano de Chavijo y por supuesto esta estructura del gobierno interino debería de poseer el desastre evidente ¿por qué? porque entendemos la calaña de lo que era esa estructura política de lo que es y por eso explicábamos todo eso de una manera muy clara desde el principio sigue el tiempo el guiado entra y sale al país se va de gira lo reciben como jefe de estado en todos los países que les resulta imposible creer que eso sea una estafa no pueden creerlo de verdad y en eso si expulpo a mucha gente sobre todo mucha gente que no es venezolana que no lo ha vivido todos estos años que no entiende hasta dónde pueden llegar estas ratas y que se lo crean y que crean y les parezca absolutamente imposible pero para el venezolano promedio el venezolano sobre todo el venezolano que entiende lo que vale su voto que entiende lo que es la política que entiende la realidad política venezolana sabe muy bien que estas ratas iban a hacer eso o por lo menos tiene que comprender de que estas ratas eran capaces de hacer eso entonces sigue todo este este chiste y uno explicaba de una vez viene la nueva temporada el guiado ahora dice no sería el guiado dice cualquier cosa otro chiste otra nueva salida del país y todo era eso pero llegamos también hay un hito importante en el 2019 que es el 30 de abril el 30 de abril del 2019 la gente sintió que amaneció el guiado junto a a su maestro de marionetas su maestro poppet Leopoldo estaban y decían que estaban en la carlota la carlota es la base aérea militar que está enclavada en el liste de caracas este y decían que estaban en la carlota uno de los que estaban era en el distribuidor de la autopista a la altura de la carlota y con eso pretendían engañar a un país esa madrugada recuerdo clarito que yo estaba recibiendo mensajes y yo me reía yo me reía y le decía al tipo de amigos vale esto es un chiste no te metas en eso una amiga mía decidió llegar hasta allá y me dice oye es que es un chiste claro para qué fuiste eso es un chiste y me dio mucho dolor ver a amigos míos creyendo de verdad en que semejante caricatura que semejante payasada pero lo interesante de ese día es que ese día le dicen al país qué es lo que ofrecía voluntad popular qué es lo que ofrecía el guiado qué es lo que ofrecía la multa y ofrecían un gobierno donde supuestamente el que era presidente del tribunal supremo de justicia el ex convicto Michael Moreno junto con el general que lleva casi 10 años como ministro de defensa Padrino López iban a sacarle el piso a Maduro y lo iban a poner a ellos y eso se lo lograron vender a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y a los asesores de gobierno de los Estados Unidos y aquellos lo creyeron porque no podían conseguir que esta gente estuviese haciendo una estafa de verdad les parecía imposible que esta gente fuese a hacer una estafa de ese tamaño y venga hay un momento donde ellos piensan que están poniendo sus vidas en riesgo el gobierno los va a matar y no entienden no logran entender que están trabajando para el gobierno no pueden les resulta imposible comprender que están trabajando para la reinstitucionalización de la tiranía generar un quiebre en la psiquidad del venezolano que el venezolano entienda que ni por la fuerza sale ni con todo el apoyo de los Estados Unidos ni los 60 países sale el chavismo para eso y esa es la realidad ahora después de todos estos años después de que la aceptación internacional del chavismo como gobierno es una realidad no solo del chavismo como gobierno sino de la particular forma de gobernar del chavismo del ejercicio democrático de la tiranía este ya es una realidad ya el guiado es absolutamente inútil ya era inútil hacía tiempo y esto era un punto dentro del marco de los diálogos en México con el acuerdo de Noruega y todo lo demás ya hace un año y pico el encargado del diálogo Gerardo Obley que ni siquiera es diputado de la asamblea nacional este representante de 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 la oposición allá ya había aceptado firmar un gobierno donde firmaba Jorge Rodríguez como representante del gobierno de Venezuela y Gerardo Obley como representante de la plataforma unitaria uno representa gobierno interino eso no existe ese chiste no es aceptado no hay nada de eso pero ya llegamos por fin al final del 2022 y ya no da volver a reelegir el guiado ya es una cosa totalmente absurda pero lo más absurdo de todo esto es que las decisiones la toma la asamblea nacional que se inventó el guiado eso que llamaban G4 ahora se convierte en un G3 para poder terminar de poner a Leopoldo López y al guiado de lado un rato este y ellos toman la decisión de salir ya de esta vacación entonces estamos hay que recordar y hay que enfatizar mucho esto estamos hablando de la asamblea electa en el año 2015 que está tomando estas decisiones a finales del año 2022 para regir el 2023 esta asamblea nacional que trajo al guiado decide que ya no se puede continuar con el guiado y que ellos se van a generar una serie de comisiones para poder administrar los activos de Venezuela en el exterior lo que avisábamos desde el principio que nunca debían estar en manos de ese interinato nombran una nueva directiva de asamblea nacional que ha causado bastante risa y la gente se queja mucho de que los miembros de esta nueva directiva se encuentran en el exterior ellos quizás para que la gente no los insulte tan fuerte decidieron que los miembros de la nueva directiva eran todos mujeres así se las dan de inclusivo lo cierto es que creo que en las cuatro directivas anteriores hubo una mujer porque todo esto es un chiste todo esto es un ridículo increíble y la gente su principal queja es que ellas se encuentran en el exterior y yo quiero explicar que el hecho de que estén en el interior en nada en nada limita lo inútil que van a ser porque es inútil el nombramiento porque es inútil fue inútil el interinato para la solución del problema de Venezuela porque el problema de Venezuela pasa por comprender que este casi cuarto de siglo de chavismo es gracias a esa oposición este casi cuarto de siglo de destrucción formal de Venezuela bajo el socialismo es gracias al colaboracionismo opositor esta desgracia que estamos viviendo es imposible haberla hecho sin ese aparato y ese aparato político cuenta con ese soporte comunicacional gigantesco y con el gran soporte académico del país que le sigue mintiendo al país de manera descarada cuando se estaba esta discusión en diciembre sobre si el guiado tenía que tener o no continuidad se reunieron los más grandes juristas de este país a decir toda clase de disparates estupidez tras estupidez locura tras locura agarrando la constitución y buscando las cosas que no tienen ni pies ni cabeza intentando argumentar en pro de una cosa que es totalmente vacía y bajo un hecho sobrevenido donde hay otra mentira detrás y bajo una fantasía total ya por el último recurso de que va a pasar con los activos volverán a donde maduro explicamos desde el principio que eso es lo que iba a suceder si no se hacía lo correcto desde el principio ¿por qué? porque para esto estaba la oposición la oposición desde ese momento durante todo el intervinato se dedicó a robar de manera vulgar y descarada eso estaba claro lo explicamos desde el inicio y lo encontremos a robar de manera descarada pero si les digo que ese es el menor de los problemas que ese es el menor de sus crímenes porque el crimen es lo que le hicieron a la cipia de Venezuela donde le dijeron maduro ni con todo el apoyo ni que los Estados Unidos esté allí mira el chavismo está fuerte y con un hecho de fuerza el chavismo está fuerte no importa las elecciones no importa las avalanches el chavismo está fuerte ese es el crimen y eso es lo que han venido haciendo durante todos estos años una y otra vez han abusado de la gente y esta vez ya le habían quebrado la lógica esta vez simplemente la humillaron en exceso hicieron que el venezolano fuese destruido destruido y que el poco venezolano que tiene fe en recuperar al país se encuentre viviendo una montaña tan difícil de escalar debido a esa imagen que logró esa escritura opositora entonces la cantidad de millones de dólares que se han robado son nada para el crimen real este crimen que ha hecho posible la entrega democrática de Venezuela al imperio del absoluto comunista así de simple es una forma muy clara de explicar lo que hace años venís diciendo pero al haberlo hecho desde el comienzo de este gobierno interino nos da el panorama de lo que nos venías explicando semana a semana ahora todo junto y si es tan claro lo que venías diciendo ¿por qué no despiertan? ¿es más fácil creer que con un voto van a sacar esto? mira más allá de la necesidad de la mentira que tiene cualquier población frente a la realidad tan difícil de la que nos encontramos porque vamos a poner una sola fotografía de la realidad increíble creo que no hay nada más duro que decir que estas imágenes de 8 millones de venezolanos fuera del país hablar de eso de los venezolanos comiendo de la basura entender que que hoy un dólar le sale al venezolano si estuviésemos hablando de Bolívar que encontró el chavismo de la moneda que encontró el chavismo le sale en 20 mil billones imposible de pensarlo el número es increíblemente absurdo una cantidad de ceros tan increíblemente absurda que es impresionante esta semana corría por internet una gráfica una gráfica terrible porque te habla del proceso de crecimiento de pobreza extrema y en ese momento este los niveles bajos de pobreza extrema el más bajo era Argentina y Venezuela estaba allí entre los 3 4 más bajos cuando inicia la tabla y allí se mantienen 3 4 más bajos pero está el punto 1998 aparece Chávez en ese momento Chávez no era gobierno simplemente aparece y allí inmediatamente se empieza a ver el crecimiento de la pobreza extrema en Venezuela es impresionante se empieza a ver y va creciendo 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 en el primer lugar que lo ocupaban dos países de Centroamérica van bajando y de repente Venezuela va creciendo 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 y cuando ya llega al 2012 2013 2014 2015 cuando entra en la planada del 2016 y uno se da cuenta que el número más alto de pobreza extrema que habían tenido esos dos países latinoamericanos en momentos de guerra civil que estaban viviendo esos dos países centroamericanos era del orden del 40% y te apareció en esa gráfica Venezuela con 65% eso eso es elismo eso es chavismo eso es lo que han hecho voto a voto mis países responsables al darle su voluntad su voz a los camaradas del gobierno ¿por qué lo hicieron? porque negaron el principio ideológico ¿y por qué niegan el principio ideológico? porque lamentablemente lo que los ha hecho mentirse de manera constante es que el increíble bombardeo que han vivido por parte de las estructuras no directamente políticas sino la comunicacional y la académica que han sostenido esta desgracia entonces el venezolano se quedó sin herramientas para poder discernir cuál es la realidad todos los pueblos del mundo necesitan guías todos los pueblos del mundo necesitan gente que lleve un mensaje correcto que haga elevar a sus ciudadanos pero nuestro país ha sido realmente pisoteado por las élites políticas comunicacionales y académicas ha sido humillado de una manera descarada todo este resultado y hoy vemos todavía a grandes doctos y representantes todos ilustres nulidades de nuestro país felicitando al guiado y agradeciéndole al guiado y tú sientes ese ataque de repulsión y de asco y es muy importante que el venezolano vaya haciendo nota mental de quiénes son estos personajes y cómo le habían agradecido ante Rosales y le habían agradecido ante Capri que son los causantes de este desastre porque el chavismo el chavismo está ahí para destruir esa es su razón de ser Chávez llegó para destruir a Venezuela y al venezolano de eso no hay la más mínima duda ese es su trabajo ese fue su trabajo y es el trabajo del chavismo pero se supone que tiene que haber algo del otro lado de la balanza pero no lo puede distinguir el venezolano porque niega el principio ideológico si usted no entiende que Venezuela es el país con más partidos inscritos en la internacional socialista si usted no entiende que eso es un hilo que se convierte en cadenas nunca va a encontrar la solución si usted no entiende que quien estuvo ayer de manitos agarradas con Leopoldo con Capriles y en elecciones y cada una de estas cosas ofrece solución para el mañana y usted se lo cree el problema es usted porque la realidad es que el problema ideológico del país era evidente para cualquiera que entendiera algo de política y entendiera la realidad venezolana desde el principio explicamos volvemos al asunto del interinato el interinato nunca era una oportunidad el interinato lo único que venía era para la instauración de la reinstitucionalización de la tiranía cada una de esas cosas era evidente y la realidad de esta año pero el asunto es que también era evidente en el 2004 el fraude del referéndum revocatorio era evidente que en aquel momento no se podía haber hecho un referéndum consultivo y uno preguntaba cuál es el apuro de decirle a Chávez quiénes somos y cuántos somos eso lo preguntaba uno en enero del 2003 no puedes hacerle un referéndum consultivo a Chávez con algo que está tipificado en el librito ridículo en el artículo 72 entonces ¿para qué vas a hacerlo? es extemporáneo ¿cuál es el apuro? todo eso se comentaba en aquellos años para poder explicar el colaboracionismo para que se entendiera qué significa quiero salir del chavismo y la oposición no me deja esa realidad que está allí la hemos vivido todos estos años y sigue matando a Venezuela si el venezolano no termina de comprender que hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí Venezuela seguirá perdida en el inframundo comunista esa es la realidad y es importante recordar que el destino que quiere la revolución para Venezuela es destruir a Venezuela no es Cuba no aquí lo que se busca es un quiebre en el tejido social que exista odio entre venezolanos odio que lleve a sangre es difícil decirlo pero eso es lo que busca el proceso revolucionario ahora que vamos a entrar en nuestro nuevo proceso hiperinflacionario próximo eso va a generar ese ese esfuerzo esa ruptura más grande en el tejido social venezolano porque el gobierno ha inyectado muchísimo dinero sucio en su nomenclatura en una casta que es realmente asquerosa es burda es ridícula es es novista es es una cosa derrocha y eso va generando desesperación en una población que sigue sin tener con que comer y no solo es que sigue sin tener con que comer sino que cada vez va a comer menos porque la inflación va a seguir avanzando la devaluación va a ser cada vez más grande eso es lo que busca el proceso revolucionario desmembrar la nación entonces cuando se quiere buscar soluciones a eso con lo que han hecho posible esta desgracia una y otra vez simplemente se está echando más tierra sobre la tumba de eso es bueno despertar es urgente despertar entender lo que vale Venezuela y entender el problema ideológico que representa el socialismo y comprender que toda nuestra estructura política comunicacional y académica pertenece al mismo eje pero que piensa el venezolano de a pie que la asamblea nacional la del 2015 eligen nuevos mandatos pero la asamblea nacional del oficialismo ratifica Jorge Rodríguez entonces tenemos dos asambleas nacionales y no dicen nada no entienden que eso no funciona el venezolano está muy ocupado intentando sobrevivir el que no está de alguna manera conectado con el gobierno está ocupado en intentar sobrevivir buscó refugios en las lucecitas que le pusieron en todas las ciudades y en los lados donde pintaron y limpiaron algo y la gente buscó refugios listo mira déjame desconectarme otra vez de la realidad un poco y ahora vuelve a la realidad de intentar sobrevivir el que está conectado con el gobierno o de una u otra manera este ha logrado pasar el rubicón y ponerse en el lado de la burbuja este está viviendo el derroche esa sensación de opulencia y déjame ver qué hago yo con esto pero nadie está pensando en el país en el país no chico el país se le puso muy lejos a todos los venezolanos y ahora con los cambios que hizo Maduro están hablando mucho de Iván Gil Pinto el nuevo canciller creo que en esta temporada debe ser como el sexto canciller en los últimos cinco años es una cosa realmente absurda igualito no tiene mayor relevancia en el momento en que haga alguna estupidez o sea necesario sacrificarlo volverá a Delcy y otra vez Delcy será canciller o rurratico eso no tiene en realidad ninguna importancia fíjate que eso es eso es bien bien interesante poderlo entender ninguno de ellos marca algún peso específico o diferencia como uno explicaba en aquel momento que si Chávez se moría no importaba la revolución seguía claro porque esa estructura lleva su propio mecanismo en función esa estructura está allí para hacer su trabajo esa estructura forma parte de un engranaje importantísimo del foro de Sao Paulo esa estructura va a seguir allí hasta que no se entienda que tiene que ser extraída sacada del país entonces no importan los payasos de turno en ninguno de los cargos en realidad no tiene importancia más allá de cuando se quiera hacer un insulto particular el gobierno pudiese volver a nombrar de canciller a Tarek el Aysami y eso sí sería un insulto interesante internacionalmente pero es eso no hay mayor importancia sobre el payaso en cuestión que monten en ninguno de los cargos hace nada pusieron al país a discutir porque la actual presidente del TSJ hizo una queja y entonces hay ruido mira se alzó esta mujer y yo decía pero mi país va de verdad va a caer en este chisme ridículo en este cuento barato por eso no importa el payaso lo importante de entender de todo esto es que el proceso revolucionario controla todo el poder en Venezuela y cuando nos referimos a todo el poder se incluye a todo el aparato de oposición eso es importante que se entienda lo que estamos viviendo hoy no es absolutamente nada nuevo no importa la cantidad de barrabasadas y salvajadas que haya hecho el guiado o la estructura política que lo acompañó o la estructura política que hoy desplaza el guiado que es la misma señores las salvajadas que se cometieron aquí cuando se pidió la interpretación del artículo 72 para el referéndum del año 2004 no tiene perdón cuando se aceptaron de nuevo recoger firmas cuando un magistrado del tribunal supremo de aquel entonces demostró la legalidad de aquella firma y de una vez vamos a recoger firmas otra vez y las firmas claras todo esto dándole tiempo a chavismo para que manejara el esquema de las misiones y que con esto se validara electoralmente el fraude siguiente no importa todas las cochinadas ya las he hecho la oposición con el aplauso con el voto de la gente entonces es importantísimo que la gente tenga conciencia que todo lo que está viviendo hoy ya es simplemente repetición simplemente es un mayor nivel de la burla pero es que cosas espantosas ya habían sucedido hace tiempo y por eso es que estamos aquí ¿por qué sacó a Drúbal Chávez de PDVSA? PDVSA dejó de ser hace mucho tiempo lo fuerte de Venezuela lo fuerte de Venezuela es el narcotráfico PDVSA como tal no porque el petróleo no tenga importancia ni nada de eso o que Venezuela no pueda levantarse de nuevo gracias al petróleo sino que Chávez destruyó ese motor de Venezuela en realidad volvemos mañana ya va a ser desmembrada deja de ser de Venezuela en cualquier momento las decisiones saldrán a la luz Venezuela tiene a PDVSA absolutamente desmembrada PDVSA no controla ni siquiera una de nuestras refinerías está entregada totalmente de Irán entonces esa es la realidad no tiene mayor importancia es que es terrible hablar en esos términos sobre lo que fue la segunda empresa petrolera más poderosa del planeta esa es esa es la gracia de lo que ha logrado hacer el chavismo con Venezuela donde técnicamente nada tiene importancia simplemente el Stalin tropical está en el poder y todo lo que hay alrededor es circo circo del más barato el más ridículo eso es lo que han hecho con Venezuela le recomiendo leer un artículo que salió en share.america.gov donde el título ya es como el oro de sangre daña la selva amazónica en Venezuela es un artículo muy interesante donde habla del del daño de la minería y el daño que se hace también a las comunidades indígenas total y ahí es bueno poner el ojo sobre todo a estas organizaciones ecológicas que nada más lloran por el cojo izquierdo que ninguna ha hecho escándalo con cada uno de los desastres ecológicos que ha protagonizado el chavismo durante todos estos años en el caso particular de lo que se está haciendo en la amazona con la minería es un acto simplemente criminal criminal en todo sentido lo que le han hecho a las etnias indígenas no tiene nombre lo que le están haciendo a tierras únicas a esa tierra donde estaba el árbol de la vida lo que Humboldt en su momento calificó como el árbol de la vida lo que se está haciendo simplemente criminal la ha contado con el aplauso de toda la comunidad internacional es importante que se entienda eso con el aplauso de toda la comunidad internacional porque de eso no hablan de eso no dicen nada calladitos están todos entre 2016 y 2021 aproximadamente 1.4 millones de hectáreas de la selva tropical desaparecieron en el arco minero del Orinoco es muchísimo era un pulmón maravilloso no solo es el pulmón vamos al punto adicional que la gente le puede contar aún más entender cuando usted destruye eso nuestros ríos van a perder caudal van a perder sus afluentes nuestro río nos da la base de nuestro sistema hidroeléctrico usted no va a tener ni electricidad porque todo eso es un solo ciclo es una sola rueda y todo eso el socialismo lo destruye ah que si esto es va a saltar un pendejo hablar de que cómo vas a hablar de socialismo si esto es capitalismo depredado si claro el parque nacional ya para acá Ana es ¿no? el nombre está protegido contra la minería pero encontraron 8000 campamentos mineros y ya desde hacía tiempo porque eso es otra cosa que aquí siempre ha habido mucha oscuridad con respecto a la minería antes era minería de diamantes muy oculta nunca a estos niveles ni nada de esto lo que pasa es que el chavismo llegó a hacer el gran desastre decir que eso no sucedía antes por supuesto en estas magnitudes no no claro una cosa manejada con muchísima discreción nunca en beneficio del estado nunca en beneficio de la nación este pero ahora simplemente es el descaro total ¿cómo se recoge eso? ¿cómo mañana pueden poner orden en Venezuela dentro del marco de la democracia? quien lo crea simplemente es un tarado entonces nosotros entre los problemas que tenemos para el mañana inmediato de Venezuela donde nos encontramos con eso con un país que en cuanto al manejo de su soberanía es un estado fallido este uno de los problemas más difíciles que nos vamos a encontrar es con el daño hecho a la gente el daño hecho a la gente es increíble no solo es ese daño natural que hace el socialismo donde convierte a la gente en absolutamente dependientes del estado este sino ¿qué vas a hacer con la voluntad opositora que se ha creído toda esta mentira que todavía hay quienes creen en la mentira todavía si mañana hubiese algún tipo de posibilidad de hacer lo correcto de traer la tiranía de convocar un gobierno de fuerza vayan a gritar queremos elecciones para traer a estos tipos porque eso va a suceder y eso es terrible eso es terrible entonces ¿cómo se enfrenta el mañana? ¿cómo se enfrenta el mañana con tanta gente creyendo tanta pendejada sin entender lápices de la realidad que nos trajo eso es algo que tiene que preocuparnos aún más el hecho hasta de la destrucción de la que están mencionando porque el manejo social y esa voluntad que busca caminos democráticos a esta desgracia va a querer de inmediato sacar lo que venga a ser un cambio y a poner orden en Venezuela ¿cómo se le explica a la gente cuándo el venezolano cómo va a entender el increíble daño que se ha hecho durante todos estos años cuando hablamos de todos estos años hablamos de 1958 para que a la gente como la gente que se ha hecho a la gente un huyo que se ha hecho